Este lunes 25 de diciembre celebramos la Navidad en familia con TV Perú. ¿Dónde estamos? Viene un divertido viaje en el tiempo. ¡Qué gran viaje! ¡Armonías que no había escuchado nunca antes! Por el legado de grandes estrellas de la música. Desde Beethoven hasta Queen. ¡Alegro! Este lunes 25 a las 6 y 30 de la mañana. En Navidad, TV Perú nos une.